Comenzando tu día con Dios Comenzando tu día con Dios Iniciamos Y cuando Dios tocó a Jacob Que aquel ángel le quebró el muslo Le dijo ¿Cómo te llamas? Me llamo Jacob Desde hoy será llamado Israel Y es ahí donde comienza realmente Un nuevo hombre Con una nueva expectativa Con una nueva relación con Dios Con una cercanía al Dios del cielo Comenzó a levantar altar Y encontrarse con Dios el resto de su vida Pero Dios tuvo primero que quebrar Alguien tiene que alabar a Dios Jacob nunca pudo lograrlo por su fuerza Hasta que Dios tuvo que quebrarlo Y yo creo que hay gente aquí Que hoy Dios lo comenzó a quebrar Dios tuvo que deshabilitar a Jacob Para habilitar a Israel Dios tuvo que desaparecer a Jacob Para aparecer a Israel Y hay cosas en tu vida hoy Que están siendo deshabilitadas Para que se habiliten las eternas A la verdadera La que no pasarán Sigo paro Sigo paro Nadie va a alcanzar nada de Dios Si primero no es quebrado por Él El quebrantamiento nos enseña A depender de Él Y es ahí donde el Espíritu Santo Encuentra lugar para trabajar con nosotros Por medio de nosotros Cuando nos rendimos Cuando somos quebrados Cuando Él quiebra nuestras fuerzas humanas Cuando Él echa el sofacón de la basura Nuestra sabiduría Y cuando nos convertimos en Pablo Todo lo tengo por basura Por conocer a Cristo Y a este crucificado Glorificado y exaltado Dios hoy te va a deshabilitar Toda sabiduría humana Y te va a habilitar En la ciencia En la inteligencia De las cosas de arriba Dile prepárate Porque Dios va a deshabilitarte La Biblia dice Que no se deleita Jehová En la fuerza del caballo Ni se complace en la agilidad del hombre Se complace Jehová En los que le temen Y en lo que esperan En su misericordia No se goza Dios En la fuerza del caballo Ni en la agilidad Ni en la habilidad del hombre Sino en lo que temen Y esperan en él Lo que creen Que de Jehová Es el socorro Lo que entienden Que Jehová Es el abre camino En el desierto Lo que entienden Que cada paso Que va a dar en su vida Es porque Dios Le está trazando El camino Por donde debe De caminar No es con fuerza No es con ejército No es con habilidades No es con view No es con fama No es con recomendación Es con el espíritu Del Dios viviente Que desciende Sobre nosotros Y nos hace capaz Y nos da la agilidad Y nos da la palabra Y nos impulsa Dile a alguien Prepárate No es con fuerza Ni es con ejército Años atrás Yo fui a un lugar Que no estaba invitado allí Caí como de paracaídas Así como dicen De suerte Y yo fui a ese campamento Estaba llenísimo Muchos jóvenes Habían allí Y predicaron Hombres de Dios Grandes predicadores Y yo vi en la noche Que un demonio Agarró a uno De los predicadores Y barrió el piso Con él Un endemoniado Y yo estaba nuevo Yo dije no Conmigo Conmigo va a limpiar Las paredes Y todo aquí Mañana Y ese temor Me llevó a buscar A Dios Señor Si tú no haces nada Yo menos Y estuve la noche Entera temblando Diciéndole a Dios Sin ti No va a pasar nada No dormí En la mañana No desayuné Se me cerró El estómago De los nervios Y el Señor Me dijo Habla del poder Del Espíritu Santo Y me dieron La oportunidad Para predicar Después que la gente Comiera En el campamento Que estaban Todas Abotezando Durmiéndose Después de 80 tacos Que se comieron Casi cada uno Y me dice Mire para que usted Tenga este tiempo Allí Y hable Esos 30 minutos Mientras los muchachos Terminan de comer Bueno llega a mí A mí no me invitaron Quien me envió Fue Dios Y yo comencé A predicar Del Espíritu de Dios Y comencé a hablar Del poder Del Espíritu Santo Y mientras yo Predicaba Yo miraba Que algunos estaban Por allá Otro por acá Pero de pronto El Señor Me dijo Ya detenga El mensaje Terminaste Y cuando me voy Me dice No ahora Demuéstralo Vamos a demostrarle Lo que tú Acabas de predicar Y había una joven Que tenía un cuello Otopédico Aquí estaba doblada Y el Señor Me dijo Invítala a pasar Y cuando pasó A la plataforma Que le voy a poner La mano El poder de Dios Cae sobre ella Y se quita Aquello que tenía En el cuello Y comienza a danzar Y hablar en lengua En esa emoción De gozo La gente comenzó A venir al Al campamento A ver que estaba pasando Subieron una joven Paralítica Que había tenido Un accidente Cuatro años atrás Su columna Quedó destruida Dice que nunca Más iba a volver A predicar Iba a poder Caminar Y cuando yo Con fuerza Ni es con fuerza Ni es con ejército Es con mi espíritu Ha dicho Dios Y hoy el pastor Y hoy el pastor Te dijo la clave Y el secreto Decile Yo no puedo Para que tú puedas Yo soy débil Para que tu poder Se perfeccione Y Dios te trajo Años predicando Transformado Y transformado Y transformará Otros Sigo paro Dice yo derramaré Mi espíritu Y tres cosas Dice aquí En Manacati Volveo a mí Y entonces Yo me derramaré Sobre ustedes La clave La clave está En acercarse A Dios En comenzar A despertar Hambre y sed Por estar con Él Si tú le Éxodo 32 Y 33 Te vas a dar cuenta Que cuando Moisés Sacó el campamento Fuera El tabernáculo Fuera del campamento Y lo puso En el desierto La Biblia dice Que cuando Él salía De su tienda Y se iba Al desierto Cuando iba Llegando Al tabernáculo La nube Iba descendiendo La nube Nunca bajó A un tabernáculo Donde no había Alguien que la esperara Dios reaccionaba A la acción De fe Que tenía Moisés Y el apóstol Pedro dice Acercao pues A Dios Y Él Se acercará A nosotros Esa es parte De la clave Tener un vivo Tener un vivo Celo Por la presencia De Dios Volveo a mí Y yo derramaré Sobre usted De mi espíritu Y haré Conocer Mis palabras No puedes Tener revelación De Dios Si no es Dios Que te la enseña No puede acceder A los misterios De Él Si Él mismo No se te Autorrevela Samuel le Profetizó A Saúl Y le habló Del derramamiento Del Espíritu De Dios Y le digo Cuando te apartes De mí Tres cosas Te van a acontecer Y una de ellas Es Que el Espíritu Será derramado Sobre ti Y los profetas Vendrán Con los salmistas Mire que combinación Los profetas Vendrán bajando Del monte De Dios Y los salmistas Los que tocan Pandero Y flauta Vendrán Alabando A Dios Y en esa atmósfera De profeta Y adoración Algo vendrá Sobre ti Llamado El Espíritu De Dios Y cuando Él venga Sobre ti Tú serás Mudado Nadie Puede ser Cambiado Sin la presencia De Dios Es bueno Los consejos Pero en la presencia De Dios La que va a transformar La ciudad Del pueblo Esto fue tu programa Comenzando tu día Con Dios